Si tú fueras un soldado experimentado y te llevaran a base de engaños a una misión en medio de la selva y te das cuenta que poco a poco tú y tu equipo están siendo cazados por un extraterrestre y que los cuerpos los cuelgan desollados a la altura de los árboles ¿Querés poder matar al depredador o al menos escapar? En este video te voy a decir qué es lo que deberías hacer y qué decisiones son las que deberías tomar si es que quieres sobrevivir en Depredador En una costa de Centroamérica llega Touch que es el líder de un grupo de élite que llamaron para rescatar a un ministro que ha sido secuestrado por unos guerrilleros en Centroamérica A ese grupo se le une Dillon, quien es un viejo amigo de Touch El grupo llega en medio de la selva y no pasa mucho hasta que encuentran el helicóptero donde viajaba el ministro Se percatan que fue derribado por un arma de calor, como si fuera un láser Los dos pilotos están muertos con un balazo en la frente pero de los demás pasajeros no hay nada de rastro Billy tiene un presentimiento, sabe que hay algo cerca Es ahí cuando descubren unos cuerpos desollados Se encuentran colgados de cabeza Touch les dice que era un operativo del mismo ejército pero nadie les dijo que ellos también iban a estar ahí Aparentemente fueron los guerrilleros pero Billy es astuto, cree que no fueron ellos porque aparentemente los emboscaron El detalle es que no hay rastro de ninguna huella y tampoco del resto del equipo Llegan a un campamento de guerrilleros Touch observa como matan a un rehén Sigilosamente empiezan a atacar uno por uno hasta que por fin empieza el enfrentamiento El equipo elimina a todos pero Touch sabe que algo no cuadra Descubre que Dillon le dijo mentiras Lo del ministro nunca fue cierto Los del helicóptero eran equipo de él y Dillon necesitaba que un equipo con capacidad hiciera el trabajo sucio que pudieran rescatar a sus hombres y eliminar a los supuestos guerrilleros Ahora Touch tiene que ver como saca su equipo en medio de la selva pero tiene un problema más grande y aún no se ha dado cuenta Alguien ha estado observándolos todo este tiempo Bueno, bueno El primer error es de Dillon y ese es mentir para ir a una misión suicida Dillon desde un principio sabía que no existía tal cosa como un ministro secuestrado Llevó con engaños a otro comando para poder rescatar a su propio grupo y no solo le mintió a Touch sino también al coronel Puso en riesgo su vida y la de los soldados Lo que debió haber hecho es plantearle la situación a su coronel y así poder organizar una misión de rescate ya que Estados Unidos le destina mucho presupuesto para las fuerzas armadas En el año 2021 tuvo un presupuesto de 801 mil millones de dólares por lo que si Dillon hubiera solicitado una misión de rescate en Centroamérica que es donde se encuentran lo más probable es que envíen un grupo especializado para eso ya que hubieran entrado por el mar Caribe o por el océano Pacífico El siguiente error es de Dodge y ese es aceptar una misión cuando no está totalmente convencido Cuando el coronel explica de qué trata la misión a Dodge no le parece buena idea porque tiene que entrar a Centroamérica de forma ilegal y que por eso mismo su rescate sería más complicado Lo que debió haber hecho era haber rechazado la misión ya que no es la primera vez que lo hace No hace mucho rechazó una misión en Libia Por lo cual no había manera que lo obligaran a ir o simplemente debieron haber solicitado apoyo al país al que van y que les facilitaran una ruta de entrada y una de salida además de refuerzos de gente que conozca el lugar Dillon toma de rehén a Anna Después de un rato caminando Billy se siente inquieto sabe que no están solos Anna aprovecha que todos están distraídos y escapa Hawkins es el que la persigue logra detenerla pero el extraño ser lo mata El comando escucha el estruendo Ven a Anna con la mirada perdida y bañada en sangre Le preguntan dónde está Hawkins Anna dice que la selva se lo llevó El grupo peina la zona pero no encuentran el cuerpo solamente sus órganos y es que Hawkins está colgado desde lo alto De pronto atacan por la espalda a Blaine y Mac es el único que vio a la criatura Desesperadamente dispara a la nada solo sabe que es en esa dirección Dodge y los demás se le unen así que descargan sus cartuchos pero no obtienen resultado Le cuestionan a Mac qué fue lo que vio pero no puede describirlo Bueno, bueno Aquí el error es de Dillon y ese es llevar rehenes En una misión de rescate no deberías llevarte rehenes y menos cuando sabes que tu equipo lo encontraron misteriosamente desollados Los rehenes en este tipo de misiones siempre complican las cosas más porque van a buscar cualquier pequeña oportunidad para escaparse Lo que debió haber hecho es que tuviera el mismo destino que todos los demás en el campamento pero al no hacer eso cometió el siguiente error y ese es no amarrarle las manos por detrás Todos sabemos que es muy fácil romper unos cinchos cuando se está amarrado por enfrente basta con solo elevar las manos y bajarlas con fuerza y separarlas al mismo tiempo o incluso se puede hacer palanca con un palo ya que está en medio de la selva o hasta encontrar una piedra filosa para romper el plástico El siguiente error es de Dodge y ese es hacer que su grupo se separe cuando Anna corre y Hawkins la persigue se rompe formación en el grupo por lo tanto quedan vulnerables y justo ahí es cuando la criatura aprovecha para atacarlos lo que debió haber hecho es haber amarrado a Anna con alguno de los soldados para que no se llegue a separar ya que lo primordial es que se cuiden la espalda entre ellos porque sabe que están siendo sechados y el comportamiento de Billy lo confirma o la última opción era haber perseguido a Anna de dos más adelante y ante el peligro evidente Dodge y su grupo se establecen y empiezan a minar el terreno todo esto para generar un perímetro seguro llega la noche y le toca a Mac a hacer guardia inesperadamente se activa una bengala ya lo tienen y Mac furioso la apuñala repetidas veces falsa alarma era solo un jabalí el problema es que el cuerpo de Blaine ya no está el depredador se lo llevó lo preocupante de esto es que se lo llevó sin que nadie se diera cuenta y además sin detonar ninguna alarma aparentemente para él todo esto es un juego Anna les dice que esa criatura se aparece siempre en los años donde hace mucho calor desgraciadamente este es uno de ellos menciona que lo conocen como el cazador de hombres y que normalmente deja los cuerpos desollados a Dodge por fin se le prende el foco la única forma que puede esquivar todas las trampas es porque se mueve a través de los árboles así que ponen alambre en los árboles en un perímetro de 50 metros y solamente dejan libre una entrada para que por ahí entre el depredador además crean una trampa con una red escondida la cual se activa de manera instantánea al momento de jalar una cuerda piensan cazarlo se quedan esperando pero el depredador no llega se dan cuenta que necesita una carnada así que Dodge se arriesga para llamar la atención del depredador la criatura cae en la trampa se quedan pasmados mientras depredador dispara con sus armas tecnológicamente más avanzadas le da un tronco y ese termina pegándole a Poncho que lo deja malherido depredador logra escaparse pero Mac y Dillon lo persiguen se esconden debajo de unas ramas y lo ven a lo lejos pero bueno antes de continuar te voy a decir los errores aquí el error es de todos y ese es no saber actuar al momento preciso el equipo puso minas puso demás trampas entre esos una red lógicamente la idea es que quedara atrapado el detalle es que no hicieron nada lo que Dodge y los demás debieron haber hecho es dispararle al momento que cae en la trampa ya que como vimos anteriormente al depredador se le puede hacer daño pueden hacer que sangre y si sangra puede morir por lo que ahí era el momento ideal para que todos descargaran el arma ya que las armas que portan tienen suficiente potencia para acabar con él el siguiente error es de Dodge y ese es no ir directamente al lugar donde los recogerán Dillon les dice que ya los están esperando mira la cita está como a 15 kilómetros de aquí ¿crees que nos van a esperar? pero Dodge toma la decisión de quedarse a cazar al depredador este es un grave error ya que si se quedan fijos serán un blanco fácil lo ideal era ir a donde está el helicóptero ya que eran 6 contando a Ana la debieron haber desamarrado y darle un arma con el argumento de que su vida también corre peligro y así mientras ellos fueran avanzando se fueran cuidando la espalda mutuamente ya que de todos modos el depredador los piensa cazar estando estático o no Mac piensa atacar al depredador mientras Dillon lo rodea Mac se confía demasiado y lo pierde de vista y cuando se percata donde es que está le vuela la cabeza Dillon ya le dio la vuelta y se percata que Mac está muerto lo invade el miedo sabe que es el siguiente ve al depredador a lo lejos pretende dispararle pero es demasiado lento se adelanta al depredador y le vuela una mano pero Dillon no se rinde tan fácil con el último suspiro que le queda intenta matarlo pero el esfuerzo fue inútil el depredador lo atraviesa con unas cuchillas Doche y los demás escuchan un grito a lo lejos pero ahora que están alertas confiamos en que tomen la mejor decisión opción A preparamos una emboscada con las últimas municiones que nos quedan opción B nos ofrecemos al depredador como sus mascotas para que así nos perdone la vida opción C tiro las municiones y las armas y peleo con un cuchillo como un maldito cavernícola si si a huevo eso haré Billy o es bastante valiente o demasiado estúpido tira las municiones tira sus armas y pretende pelear con un cuchillo Doche escucha los gritos de Billy a lo lejos y aparece depredador por un lado le dispara a Poncho en la cabeza matándolo al instante también le dispara a Doche pero no lo mata Ana corre a donde está el helicóptero mientras Doche pretende escapar de depredador por accidente cae una cascada y cuando llega a la orilla cree que ya se salvó pero no el depredador lo viene siguiendo ya rendido y sin fuerzas queda embarrado por el lodo depredador aparece ante él el problema es que él no puede verlo ya que tiene una visión térmica y Doche como está cubierto por el lodo es imposible que el depredador lo pueda ver bueno bueno aquí el error evidentemente es de Billy de todas las decisiones que tenía eligió la peor solamente le faltó encuerarse ah no si se encueró evidentemente era una pésima idea ir al cuerpo a cuerpo ya que Billy mide 1 metro con 91 y depredador 2 metros con 20 le gana con aproximadamente 30 centímetros y enfrentarse de esa manera es una muy mala decisión ya que una de las habilidades de depredador es la super fuerza y justo aquí el error se comparte con Doche y ese es no decidirse a matarlo Doche y Billy estaban en una posición privilegiada ya que el depredador tenía que pasar sí o sí por el tronco lo cual les daba la oportunidad de esperarlo al otro lado y así dispararle cuando lo tuvieran de frente o incluso en lugar de tirar las demás municiones debieron haber puesto una trampa y que el depredador lo activara cuando pase encima de ella ya que como sabemos ellos tienen minas y las minas son capaces de hacerte volar una pierna se pisa sobre de ella Doche se da cuenta que tiene que matarlo no le queda de otra por lo que mientras el depredador trata de encontrarlo Doche se hace un arco y crea trampas para el depredador ya teniendo listo todo grita en medio de la selva algo así como Tarzan funciona su plan el depredador está aquí pasa al lado de él Doche mantiene la calma y en el momento preciso con el arco la arroja una flecha explosiva el depredador se desconcierta ahora lo están cazando a él comienza a desesperarse por lo tanto empieza a disparar para todas direcciones inevitablemente Doche cae al suelo y aunque termina malherido logra escapar la ventaja es el lodo de su cuerpo el detalle es que ya lo perdió de vista Doche no se arriesga pues ni que fuera Billy así que antes de salir arroja una piedra para poder localizar al depredador cae en la trampa y con eso delata su posición es ahí cuando Doche tiene su oportunidad lo ataca con una lanza explosiva con eso le logra quitar el camuflaje y lo deja malherido su sangre está por todos lados Doche por el afán de buscarlo ni siquiera se percata que lo tiene por detrás logra escapar el detalle es que cae al agua y pierde su camuflaje y justo cuando cree que ya se libró de él el depredador lo alcanza lo toma por el cuello y en lugar de matarlo como todos esperaríamos el depredador se rifa puño limpio evidentemente Doche no puede hacerle frente el depredador es demasiado fuerte y justo cuando está a punto de rendirse recuerda que tiene una última trampa el depredador queda en el lugar preciso pero no es tan estúpido ni que fuera Billy se da cuenta de la situación así que rodea al lugar lo que no sabe es que hay otra trampa y queda justo debajo de ella por lo tanto Doche la activa y le cae un tronco encima al depredador lo deja agonizando pero como no sabe perder activa una bomba bueno bueno aquí el error es de Doche y ese es no apuntar correctamente cuando tuvo el depredador exactamente en el lugar que él quería tuvo el tiempo suficiente de poderle atinar ya que Doche siendo el líder de un grupo de rescate tiene el entrenamiento suficiente para poder realizar un tiro perfecto en cualquier tipo de situación y este en específico no mostraba mayor dificultad ya que tenía un sólido punto de apoyo además podría recargarse para mantener el equilibrio y si de preparación hablamos ese se convierte en su próximo error y es no poner las trampas en los lugares adecuados Doche tuvo mucha suerte de que la segunda trampa quedara justo debajo del depredador lo ideal es que se armara varios puntos con trampas específicas casi como si fuera un recorrido por lo tanto cuando el depredador estuvo parado sobre el tronco Doche debió tener más explosivos en esa zona para que le causara más daño o incluso tomar un poco más de tiempo en lo que el depredador se queda fijo y que Doche lance una flecha directamente a la cabeza con el arco ya que vemos que tiene la fuerza suficiente para poder atravesar el tronco de un árbol o incluso volver a utilizar la red para atraparlo y ahora sí atacarlo con la lanza explosiva después de que depredador activa la bomba Doche no comprende lo que está sucediendo hasta que depredador se ríe empieza a correr con la esperanza de poder sobrevivir y para su suerte lo logra la explosión fue tan grande que el helicóptero logró verla y así termina la historia con Doche siendo rescatado por el helicóptero junto a Ana la moraleja de la historia es ofrezcanse de mascotas a los extraterrestres nos vemos en otro video bye